Continuando con la información local, el presidente municipal de Chicnavóa, Pantilado, Saavedra, hace la entrega de kits a diferentes grupos de empresarios, así como también a corporaciones de seguridad municipal. Veamos más al respecto en el siguiente corto informativo. Esta rueda de prensa de este programa Semana Santa asegura, el objetivo principal de todo esto es precisamente seguirnos cuidando el tema de salud. Agradezco a la jurisdicción número dos, que también ha estado presente en tema de salud, que hemos trabajado de la mano, precisamente con las estadísticas de los contagios. Y no obstante, todos sabemos que de alguna manera la reactivación económica, los ingresos que se deben de tener en todo este sector turístico, pues la verdad es que nos hace falta como Chicnavapenses. Pero no obstante, nos hace falta cuidarnos. Y este es el objetivo principal. Cada año sabemos que en el perímetro de la laguna, pues sabemos que desde este fin de semana que viene, este próximo fin de semana que ya se acerca, que empieza desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, pues evidentemente se llena de turismo, se llenan de puestos de comercio. Vamos a respetar el decreto estatal, que bueno, pues uno de ellos es no vender bebidas alcohólicas, no estar a su sana distancia, y esto es lo que vamos a cuidar. Nosotros como ayuntamiento tenemos la responsabilidad de las diferentes áreas. Exhorto a mis compañeros de protección civil, de comercio, de turismo, de seguridad pública, a que no bajemos la guardia. No bajemos la guardia también a la dirección de salud, no bajemos la guardia ante esto que vamos a vivir. No queremos que nos pase como lo que nos sucedió en enero. Sabemos que en enero vino un alto índice de contagio, y lamentablemente pues fue donde también las estadísticas subieron más las pérdidas humanas, no solamente del municipio, sino también de las diferentes comunidades de Chignahuapan. Y bueno, pues obviamente la movilidad que se viene de los diferentes municipios cercanos, como Tetela, Tlaxco, Zacatlán, Hidalgo, pues vamos a tener bastantes visitantes. Así es que primero el objetivo principal es cuidar que los diferentes comercios establecidos, pues no concentrar mucha gente, sino el porcentaje al decreto, y sobre todo que no lo agarremos como fiesta. Les encargo mucho a los dueños de los diferentes comercios, restaurantes, que muchas veces ya, de verdad, ya lo agarran como bar. Hemos tenido dificultades, precisamente hace unos días, tuvimos algunas dificultades con algunos cafés, con algunos restaurantes que se quedan por la noche, y ya inclusive tapan con cartulina los vídeos para que no se vean, pero los autos están afuera, la música se oye. El tema no es molestarlos, el tema es concientizar que de verdad lo que no queremos es que siga el contagio, y que esto provoque consecuencias mayores de pérdidas humanas. Vamos a cuidar la salud de todas y todos los chingahuapenses, para que tengamos una semana tranquila, en paz, familiar. Vamos a estar ahorita, ya limpiamos todo el primer vaso de la laguna, ya limpiamos una parte de lo que es el vivero que siempre se ocupaba, que estaba muy contaminada de lirio, está ya limpia completamente el vivero donde lo ocupan. Vamos a sanitizar todas las palapas del perímetro de la laguna, diario, desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, estaremos presentes para estar sanitizando. Vamos a establecer bolsas a servicios generales. Les he encargado también que hagamos unas limpiezas, no solamente por la mañana, sino por la noche. Estamos trabajando, estamos colaborando día y noche para que esto sea una reactivación económica, pero sobre todo de confianza para el turismo y sobre todo de confianza y cuidado para las y los chingahuapenses. Así es que, enhorabuena, yo agradezco al sector turístico, prestadores de servicios, al sector de salud, a las diferentes corporaciones, instituciones de seguridad que siempre hemos contado con la presencia y con su colaboración. Ayer precisamente estaba yo con el señor gobernador y le comentaba, me dice, ¿cómo está Chinahuapan, Javier? ¿Cómo esperan? Le dije, estamos muy bien. Yo le agradezco al secretario de Seguridad, que siempre hemos, al secretario de Seguridad, Raciel, que siempre hemos contado con la presencia de la Policía Estatal, vialidad y de seguridad. Así como también agradezco al coronel Octavio Palma, que también le estamos contando siempre con la presencia del Ejército de Sedena y no obstante van a estar estos días también por acá. Así es que, pues, vamos a quedarnos tranquilos. Sabemos que ya hay más presencia de estas corporaciones y eso nos da confianza, no solamente a nosotros como chinahuapenses, sino también a la gente que viene, ven, ven la presencia y se sienten más tranquilos. Así es que vamos a ser amables con los turistas, vamos a concientizar, vamos a seguir. Precisamente el día de hoy y mañana, el profesor Goyo, con su comitiva, tiene una responsabilidad porque el día sábado entregamos en todos los comercios del centro, en los primeros cuadros del centro, entregamos los kits que llevan los cubrebocas y gel a comercios establecidos y semifijos, pero también vamos a entregar a los cinco barrios. Entre hoy y mañana vamos a entregar a los cinco barrios porque también hay comercios. Entonces, de manera gratuita estamos entregando, vamos a entregar un total de ocho mil a diez mil kits de esto y, bueno, pues seguirán las carpas que va a estar esta aquí, presente toda la Semana Santa. Va a estar una en la de Alfonso Yescas, fuera de la Inmaculada, en frente de la Inmaculada, la Basílica de la Inmaculada Concepción y otra, evidentemente, en la Laguna, para que tengamos ahí presencia de salud, de las ambulancias. Gracias, agradezco a los paramédicos que siempre hemos contado con la presencia también de Zuma, de Cruz Roja y, bueno, pues exhortarlos a que sigamos colaborando de la mano y que se pongan de acuerdo con el doctor Castro por cualquier situación, doctor. Te encargo de todo el personal que sea bien atendido, lo que se haga falta también para estar al tanto de ello. Vamos a estar nosotros muy pendientes. Su servidor estará pendiente estos cuatro días y las 24 horas también, así como el director Avilés, también de seguridad, vamos a estar al pendiente, muy de la mano. Agradezco a los medios de comunicación, llevan una parte muy importante todos los medios de comunicación, también para poder difundir y ver y exhortar la concientización de todas y todos los chingnaupenses, de los comerciantes, pero también difundir cómo Chingnauapan está trabajando de una manera integral, de una manera integral con todos los sectores para que esto sea beneficio de esta derrama económica que puede llegar, que sea bien recibida y cuidémonos mucho. Así es que enhorabuena y vamos a agradecerles de antemano su presencia, su colaboración, pero más les voy a agradecer que estemos muy pendientes de estos días, de nuestros familiares y que podamos vivir en paz y de tranquilidad estos días que llegan de Semana Santa. Muchísimas gracias.